Bien, vamos a hacer la instalación ya una vez descargado lo que es la versión 10.8 de OSX, la que se conoce como Mountain Lion. Automáticamente se abre lo que es el asistente de instalación. Vamos en continuar. Nos aparecen los detalles de la licencia. Vamos a hacer un clic en acepto. Bien, nos aparece la confirmación aquí arriba, volvemos a dar en acepto nuevamente. Nos pide que seleccionemos en cual disco duro vamos a instalar esta versión del sistema operativo. Aquí tenemos Macintosh HD, le damos un clic en instalar. Nos pide lo que es nuestra contraseña, en caso de que para lo que es la contraseña del equipo. En este caso lo voy a dar a aceptar porque no tengo colocada ninguna. Y comienza lo que es el proceso de instalación. Bien, nos menciona aquí que faltan aproximadamente 3 minutos. Bien, ya se han producido varias actualizaciones a las aplicaciones nativas de este sistema operativo. como lo que es el App Store, a lo que es el Xcode, el iWork, el iMove, para que funcionen correctamente en lo que es esta nueva versión de OS X. Existen varias mejoras, como es esta integración con Twitter, su panel de notificaciones, el PowerSnap, para que el equipo pueda continuar trabajando, aunque esté en modo de espera. Y otras más que vamos analizando en siguientes videos. Aquí nos dice que el Eudor 2 se reiniciará. Vamos a darle en reinicio para no esperar más. Nos dice que debe cerrar todas las demás aplicaciones antes de instalar. Le damos que lo cierra. Nos indica que está cerrando las aplicaciones. Y ahora nos indica que el ordenador se está reiniciando. Ok, ya está reiniciando el equipo. Ya tenemos el de progreso en donde se están realizando todas las actualizaciones y modificaciones al sistema operativo. Tal vez una de las restricciones o de los miedos que tienen las personas al utilizar un equipo Mac OS es que, pues, obviamente no es un Windows, no funciona como Windows. Pero en los videos que iremos haciendo poco a poco, iremos mostrando a todos los usuarios de Microsoft, como hacer lo mismo que hacen en Windows, hacerlo en Mac OS. Y tomaremos como referencia como se hace en Windows y como se hace en Mac OS. No son muy diferentes realmente. Obviamente las opciones de la interfaz y esta capacidad de gestos que nos permite el sistema operativo, pues, lo hace muy accesible. Muy accesible y que puedes hacerlo todo con movimientos de los dedos en el Magic Top, en el Magic, o en el Pad, en el caso de los equipos portátiles. Entonces, voy a detener el video hasta aquí y continuaré después, dado que la instalación nos dice que tardará aproximadamente 33 minutos. Va a tardar un poco menos, pero, pues, para no alargar más el video, hacemos una pausa y continuaremos una vez que termine de hacer esta instalación. Bien, ya estamos a punto a que termine la instalación de Mountain Lion. Y se regresa a 20 minutos aproximadamente. Bien. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Ya terminó sus 30 minutos y ahora voy a continuar con 20 minutos más. En la fase anterior hice toda la preparación de la instalación y ahorita ya está haciendo la instalación que debe de tardar aproximadamente unos 20 minutos. Voy a detener el video aquí y continuaremos después. Bien, una vez que vuelve a iniciar el equipo, ya ha terminado la instalación. Nos pide nuestro ID de Apple para que pongamos a conectar lo que es el servicio de iCloud. Bien, entonces hicimos la contraseña. Y es todo. Para verificar que tenemos la nueva versión, nos vamos a esta sección. Donde está el icono de la manzana. Lo que sería para los usuarios de Windows, el botón de inicio. Bien, le damos acerca de este Mac. Y ahí tenemos. Versión 10.8. Hasta aquí concluye lo que es la instalación de Mountain Lion. Y espero que les sea de utilidad. Y en próximos videos veremos tanto las novedades como unos videos introductivos al uso de este sistema operativo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.